¿Vaya? ¿Un juego tipo plataformas de un chico que salta y golpea con la cabeza como Super Mario y que a la vez se disfraza como mortadelo? Mmm, muy interesante. Así que si quieres saber más de ello, no te muevas del asiento que empezamos. Kid Chamillian. Un chico que se disfraza aunque no sean los carnavales. Y... rótulo, por favor. Rótulo. Ahora. Kid Chamillian es un juego creado en 1992 por Sega. Y fue más que nada creado para luchar contra esos magníficos juegos de plataformas que tenía Nintendo en aquellos tiempos. ¿Y de qué trata el juego? ¡Magnífica pregunta! En un salón recreativo hay una nueva máquina de realidad virtual. Todos los chicos se agolpan alrededor de la máquina porque lo flipan en colores. Pero pasa una cosa. De repente empiezan a desaparecer niños y nadie sabe por qué. Resulta que el enemigo final del juego se ha librado del código y es capaz de raptar niños. Y aquí es donde entra Kid Chamillian, el único capaz de superar todas las fases y destruir al último enemigo. Guión de película típica ochentera tipo tron, ¿verdad? Un poco copia, ¿no? Pero da igual. El juego era un plataformas de puta madre más largo que un día sin pan. Ahora, había el problema de la época. No se podía grabar la partida. Así que pasarte el juego del tirón era pegarte una tarde y morirte del asco si te mataban. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta más? Los disfraces. ¿Perdón? ¡LOS DISFRACES! Ah, vale, sí. Voy a hablar de los disfraces. Os voy a poner unos cuantos para que los veáis. ¡Oh, qué fácil! Son todos. La verdad es que me encantan. Sí, pero mejor los pondré para que los veáis en movimiento. ¡LAS TRANSFORMACIONES! ¡Soldado del medievo! Puede escalar paredes y romper ladrillos con la cabeza y con los pies. ¡Samurai! ¡Ataca con la espada! ¡EL RINOCERONTE! Cuando corre, todo lo que pilla con la cabeza lo destroza. ¡CARETA DE HOQUE! Aunque lo podríamos llamar Jason de Viernes 13 porque es al que más se parece. ¡Y ataca lanzando hachas! ¡EL CAZADOR VERDE! ¡UN ARMA QUE DISPARA UN RAYO MUY AMPLIO! ¡EL TORNADO LILA! ¡PUEDE VOLAR! ¡PUEDE VOLAR! ¡EL TANQUE INFERNAL! ¡QUE DISPARA CALAVERAS! ¡Y ME FALTA EL HOMBRE MOSCA! ¡Y EL SKATER VOLADOR! ¡NO LOS PUDE ENCONTRAR! ¡I'M SORRY! Pero bueno, supongo que queda claro que el tío se disfraza y así pues os hacéis una idea de lo que hay. Ante todo, eso sí, los nombres me los he inventado todos, pero todos, 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 todos. El juego también incluía una especie de jefes como estos leones tan salados. ¡Hijoputa león! ¡Hijoputa león! Y cosas así, ¿no? La verdad es que es un juego bastante bueno, pero no tuvo gran fama en su época. Yo en su época sí que le di una oportunidad, porque la verdad es que a mí me gustan grandes. Grandes producciones como estas, eh... No sé en qué estáis pensando, aquí nadie ha hablado de po... El juego ha sido jugado y grabado en Xbox, gracias a una colección que me compré que se llama Mega Drive Ultimate Collection. Que me viene de coña, pero muy de coña, para subir juegos de este tipo, así que gracias a esto subiré más juegos en una calidad cojonuda, como estáis viendo. La verdad es que la calidad es muy buena. Y voy a repetir, y no me cansaré de repetirlo, que es un plataformas muy bueno. Bueno, si alguno de que estáis viendo este vídeo no lo conocíais y os gustan las plataformas, os recomiendo que lo probéis. En serio, no os va a defraudar para nada. Es un plataformas muy entretenido, muy variado y súper, súper, súper largo. La verdad, una oportunidad. Si eres amante de las plataformas, no olvides de dársela. Pues al final he subido. ¿Qué pasa? Lo he hecho a posta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Te ha parecido corto? Pues en el canal tienes vídeos a casco porro. ¿Y cuál será el siguiente vídeo? ¿El vídeo que subiré el viernes? Uy, ese sí que no lo podéis perder. ¿Ese no se lo puede perder? ¡Nadie! Uy, este sí que va a ser muy bueno. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!